Estamos listos para iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luis Isiono. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016 en la provincia de Cocle. Les saluda Luis Isiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia, y a todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma, saludamos a los televidentes de tu canal TV, el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. ¡Fuerte el aplauso para todos los que nos están escuchando! Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quien representará a la provincia de Cocle en la gran final del concurso el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria. El cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus asesores. Del IPT, el COPE, Maribel Quesada y su asesora, Ezeida Ortega. Del Centro Educativo Santo Domingo, José Daniel Coronado y su asesora, Verónica Lombardo. Del Kids School and Cambridge Academy, Lía Gabriela Vásquez y su asesora, Yadira Zamudio. Del Colegio, Mariano Prados Araúz, Ronald Medina y su asesor, Julio César Jaén. Del Centro Educativo Santa Rita, Carlos Rodríguez y su asesora, Dixiela Iván Aisprua. De la Escuela Secundaria, Ángel María Herrera, Damari Santa María y su asesor, Edwin Juárez. De la Academia Santa Rosa de Lima, Alexis Hernández y su asesora, Lina Cornejo. Del IPT del Valle, Abigail Cornejo y su asesora, Eini Villarreal. Del Centro Educativo Federico Zúñiga, Keila Sánchez y su asesora, Gabriela Aparicio. Del Colegio, Rodolfo Chiari, Ylenia De Gracia y su asesora, María Luz Banda. Del Instituto Carmen Conte Lombardo, Félix Batista y su asesor, José María Rosas. Y del IPT, Leonila Pinzón de Grimaldo, nos acompaña Alicia Jaén y su asesor, Ariel Concepción. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy que definirán el futuro de estas y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Cocle. El año pasado esta provincia estuvo representada por Ignacio Daniel Vázquez Arosemena quien nos acompaña en esta final regional y resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria el año pasado con un fuerte aplauso, reconociendo su talento. ¡Fuerte el aplauso para Nacho! Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Cocle. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en Economía y Políticas Públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en Pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Keval & Wireless Panamá y es el Coordinador General del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente. Agua para todos, el reto frente al cambio climático en un tiempo máximo de tres minutos y mínimo de dos minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de un minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de dos minutos y mínimo de un minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con tres minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada cinco segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las seis puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra la licenciada Itzel Bernal de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones. Está de pie para ser reconocida por el auditorio. Fuerte el aplauso para la licenciada Bernal. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde. Y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las seis puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Cocle en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos el momento para saludar a aquellas autoridades que nos acompañan. Por parte de la caja de ahorros, está con nosotros el gerente de la sucursal de Penonomé, Ismenia Navarro. También nos acompaña el gerente de la sucursal de Coronado, licenciado Ricardo Cavalli. Por el Ministerio de Educación, está con nosotros la profesora Fermina Díaz, supervisora de español del Ministerio de Educación. También la directora regional del Ministerio de Educación de Cocle, Agnes Vergara de Trujillo. Está con nosotros la directora provincial del IFARU, licenciada Dalis Rojas. Por parte de Mi Ambiente, nos acompaña el jefe de gestión ambiental, licenciado José Armando Palma. Y por parte de Cable and Wireless, Panamá, está con nosotros la licenciada Lisette Condacín, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Gracias por estar con nosotros. Durante el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico, será restringido para los estudiantes, participantes y sus asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos. El reto frente al cambio climático es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mireia Yendara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria, que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambios climáticos. En las piezas, ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. También descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población, que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas, para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa, solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente, todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi Ambiente les desea éxitos. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de Mi Ambiente. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes se expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta a Maribel Quesada, del IPT El Copé. Del agua somos, y del agua brotó la vida. Si esto es así, ¿por qué el ser humano ha alterado con sus actividades el equilibrio de la naturaleza? Poco a poco ha ido reduciendo los niveles de este recurso y, con ello, predestinando a las futuras generaciones, pues una sociedad sin agua decrece en su economía y productividad. Sin agua es imposible el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Según publicaciones de la Estrella de Panamá, la escasez de agua afecta a medio millón de panameños, aunque el Banco Mundial de las Naciones Unidas nos ubica como el segundo país en América y el quinto en el mundo con mayor régimen de precipitación. ¿Cómo se explica entonces la carencia de este líquido y que ríos importantes como el Parita, la Villa y Guararé hayan disminuido su caudal, provocando cuantiosas pérdidas en el área agrícola y ganadera? Público que me escucha, no fue hasta que decidí participar en este concurso que comprendí que nuestra atmósfera, a través de un proceso natural, conocido como efecto invernadero, establece temperaturas óptimas para la subsistencia sobre la tierra. Pero es el hombre quien, mediante actividades antropogénicas como la agricultura, la ganadería y la industria, altera este proceso natural y positivo, ocasionando efectos drásticos como el calentamiento global. Y con ello, el tan temible cambio climático. Me cuentan mis abuelos que en comunidades como el Copé, área montañosa de La Pintada, se disfrutaba de uno de los mejores climas del país, con lluvias abundantes y que por las tardes las calles y montañas se cubrían de espesa neblina. Ahora, todo es diferente, pues nos vemos afectados con sequías que elevan el nivel de temperaturas, ocasionando una reducción en las fuentes de agua que abastecen los acueductos de mi comunidad. Señores, hablar de consecuencias no es suficiente. Es hora de cambiar de actitud. Si formamos a niños y jóvenes con una conciencia ambiental, si adoptamos medidas de mitigación que contrarresten el cambio climático y garanticen la seguridad hídrica y la conservación de los recursos naturales, tendremos un planeta sostenible y con calidad de vida para todos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a la primera participante de esta final regional, Maribel Quesada del IPT El Copé. Pasamos de inmediato al siguiente participante, Kei Bolanguarles Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. presenta a José Daniel Coronado, del Centro Educativo Santo Domingo. El agua, garante de vida y salud, el regalo más preciado de la naturaleza. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si este recurso se agotara? Deshidratación, enfermedades, calentamiento global, caos. La FAO, en su informe hacia un futuro con seguridad hídrica y alimentaria, advirtió que en el año 2050 el agua potable escaseará. En nuestra provincia, la escasez de este vital líquido es ya una realidad. Uno de nuestros recursos más valiosos, el río Zaraty, que brinda el agua necesaria para suplir a la potabilizadora, ha bajado su caudal. Los pobladores, nos quejamos de la constante falta de agua en nuestros hogares, pero muchos no toman las acciones necesarias para mejorar la situación. Recordemos que la escasez de agua es producto de factores naturales y antropogénicos, o sea, por nuestra irresponsabilidad, inconsciencia y despilfarro del recurso que provoca, aunque sea gota a gota, su desabastecimiento en el planeta, lo que en el futuro determinará su insuficiencia para una población creciente, creciente, cambiante y exigente. Que la duda no invada más su mente. Por supuesto que podemos evitar esta escasez. Nuestro deber es aplicar medidas preventivas que garanticen la disponibilidad de agua para todos. Apoyemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que busca desarrollar medidas que permitan el acceso con equidad del recurso para la población. Copiemos modelos de eficiencia de países como Israel, donde reutilizan el agua y la desalinizan. Desarrollemos proyectos innovadores. Ahorremos agua y evitemos su consumo innecesario. Por otro lado, el cambio climático es uno de los factores naturales que conduce a la escasez de agua. Y este es evidente en nuestro planeta. Se convierte en un reto el cual, sin duda, debemos superar, adaptándonos y mitigando las causas que lo producen. Basta ya de talar indiscriminadamente. Cuidemos nuestros recursos, reciclemos. No destruyamos ecosistemas justificándolo con desarrollo. El verdadero desarrollo debe nacer en la conciencia de cada ser humano, con un alto sentido de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente, que le permita promover su ideal, construir un mundo mejor. Señor, somos jóvenes, somos capaces, podemos hacerlo. Quizá con mis palabras no cambien la inconsciencia de muchos, pero con ellas reafirmo mi compromiso y espero que tú lo hagas. Imaginemos por un segundo un mundo más verde, donde la basura y la contaminación no sean problemas, donde los árboles brinden su sombra y el agua satisfaga nuestras necesidades. Ahora dime, ¿te gustaría vivir en él? Construyámoslo juntos. El deseo de ver un mundo cambiado, un mundo mejor para todos es mucho más grande que mis peros. Entraré toda la fuerza de mi alma para lograr mi objetivo. Te invito a que te unas a mí, pues sé que si lo haces, algún día lograremos construir el mundo en el que tú y yo deseamos vivir. Muchas gracias. Gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Pasamos de inmediato a la siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Lía Gabriela Vázquez del Kids School and Cambridge Academy. En la prehistoria, el hombre, por impulso innato, sobrevive con la naturaleza. En la civilización, integra ambas sabidurías. Hoy, él olvida esa conexión. Sucede en mi país. En Panamá, el agua representa su origen y desarrollo. Imaginemos tanta su importancia que hace millones de años nuestro ismo emerge desde sus profundidades. Soy esa generación de jóvenes panameños que disfruta de ese magnífico experimento natural en evolución. Es increíble que hoy el agua representa una problemática causada por el cambio climático que nosotros hemos impulsado. analicemos inundaciones cuando llueve o, si no, sequías, que según la ACP fue la más severa en los últimos 100 años. Pese a que sobrevivemos ambas situaciones por medio de tecnología y otros recursos, paradójicamente, año tras año, enfrentamos las mismas condiciones al no detener el ataque a la naturaleza. El cambio climático no solo deteriora nuestras reservas de agua, también afectan a la humanidad, provocando olas de calor, enfermedades e inestabilidad económica. Sumado a esto, la deforestación, la contaminación y el abuso de los recursos naturales prolongan el desgaste del medio ambiente. Basta, es hora de compensarlo. Piensen en el agusado en cada hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere 50 litros diarios. Panamá duplica los estándares de países internacionales que ya exceden ese consumo. Esto, junto a otro problema muy evidente, observemos nuestro alrededor. Basura. Cada año aumentan los residuos que generamos, en especial plásticos. Basado en un promedio de la Fundación Swiss Contact, Panamá estaría desechando cerca de 750 millones de bolsas plásticas al año, utilizadas por 20 minutos y que impactan a nuestro ambiente 400 años mientras se desintegran, terminando en el mar o quemadas. El reto, adecuar su uso desde casa. No las desechemos, consérvalas y reutilízalas. Formación y reeducación, para la buena relación con la naturaleza, es ecointeligencia, clave para reducir los efectos del cambio climático. Seamos parte de proyectos como el que la Asociación Global del Agua promueve, con la gestión integrada entre la satisfacción de las necesidades humanas y de los ecosistemas, para lograr la seguridad hídrica. Es evidente, el cambio no estará simplemente en crear más proyectos. Dependerá de cada una de nuestras acciones. Muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del Concurso Nacional de Oratoria 2016, usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. El Ministerio de Ambiente nos presenta a continuación a Ronald Medina, del Colegio Mariano Prados Araúz. Un elemento esencial para la conservación de la vida en nuestro planeta es el agua. De ella depende en gran medida la sostenibilidad y el desarrollo de grandes sectores que demandan permanentemente su abastecimiento y consumo. En este contexto, Panamá no escapa de esta realidad. La necesidad del recurso ha ido en aumento de la mano con el desarrollo del país. Sin embargo, y a pesar de ser una región que cuenta con abundante recurso hídrico, hoy día enfrentamos una preocupante crisis en el abastecimiento de agua, a consecuencia de la incesante actividad humana que ha alterado los patrones normales de variabilidad climática y en el que el agua desempeña un papel central. Esto ha incidido negativamente en su disponibilidad y accesibilidad. En este sentido, resultan alarmantes los datos del boletín estadístico del IDAM 2012-2014 sobre el consumo de agua, que se ubica en 377 litros por habitante, cifra que supera significativamente los niveles aceptables de 50 a 100 litros diarios definidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto sin mencionar siquiera las colosales cantidades demandadas por parte del sector empresarial y agropecuario. El daño que hemos ocasionado por nuestra negligencia en la administración y conservación de este recurso lleva un rumbo irreversible. Por ello es imperativo que afrontemos las consecuencias de nuestro mal proceder y veamos ya no de manera expectante, sino objetiva, la situación que atraviesa nuestro país ante el deficiente acceso a un agua de calidad, el cual se acrecienta debido al desinterés de muchos y la mala praxis de otros. Debemos encarar este panorama tan desalentador, asumiendo compromisos de carácter estatal y social que garanticen no una solución momentánea, sino que propicien una cultura de consumo y cuidado responsable del recurso hídrico, la cual debe ir ligada a la conservación del medio ambiente del cual depende. Compañeros, tengo la férrea convicción de que poseemos la voluntad y la capacidad suficiente para sobreponer la preservación de la vida ante los intereses de los sectores económicos de nuestro país. No debemos ignorar el hecho de que las decisiones que hoy asumamos, tanto individual como colectivamente, determinarán la disponibilidad de los recursos que vamos a necesitar para nuestra propia subsistencia. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Ronald Medina del Colegio Mariano Prados Arauz. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Recibimos al siguiente participante, Canal de Panamá. Juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Él es Carlos José Rodríguez del Centro Educativo Santa Rita. En este momento deseo que tomes unos segundos para visualizar un paisaje sin fauna ni flora, sin ríos ni lagos, en donde no se pueda disfrutar el olor a tierra mojada. Imagina un Panamá sin costas ni islas, porque el deshielo ganó el territorio que el ser humano cedió con sus acciones. Entonces, piensa por unos segundos, ¿cómo te sentirías allí? Me apoyo en la última idea, para recalcar las afirmaciones de la científica panameña Erika Podes, quien a través de sus investigaciones confirma los efectos del calentamiento global. Asegura que en Panamá los cambios ocasionados por la actividad humana se reflejarán en temperaturas extremas, las cuales surtirán sus efectos sobre los recursos hídricos. Además, sustenta que el descongelamiento de los glaciales y la desaparición de los humedales podría ocasionar inundaciones y pérdidas humanas, puesto que somos un país rodeado de mares. Sin embargo, asevera que nuestro país podría llegar a ser un modelo en la conservación del medio ambiente, por su baja densidad de población y abundantes recursos naturales. Ahora pregunto, ¿has pensado qué soluciones puedes aportar a nivel personal, comunal o gubernamental? Como ejemplo, expondré lo que hace mi comunidad en Santa Rita. Se practica el uso de aguas crudas, lo cual consiste en traer agua directamente al río principal, a través de tuberías, para regar los cultivos, el uso en la ganadería y la limpieza en los hogares. De esta forma, se economiza el agua potable de los residentes. Por otro lado, como no hay un servicio de recolección de basura, cada familia recoge sus desechos y los recicla. Los desechos orgánicos son enterrados y así se fertiliza la tierra. En mi centro educativo se ha planificado un proyecto en la materia de inglés, con el cual implementaremos una campaña para hacer conciencia en nuestras comunidades, acerca del cuidado del recurso agua. La misma consiste en conservar los pozos de agua que existen en el corregimiento, mediante jornadas de recolección y reciclaje de desechos y demás materiales no utilizados por los residentes. Por parte de mi familia, estamos reforestando una hectárea de tierra con árboles de macano, para conservar nuestro ambiente. Como ves, todavía puedes hacer la diferencia, dando tu contribución al ambiente. Y así crearás una cultura de uso responsable y compartido de nuestros recursos. Tú puedes hacerlo con un cambio de actitud. Recuerda, solo tenemos un planeta tierra donde habitar. Muchas gracias. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Damaris Santamaría de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera. ¿Alguna vez han pensado lo maravilloso que es nuestro planeta? Una obra de ingeniería perfecta, que alberga millones de inimaginables formas de vida, cuyo principal sustento es el agua. Nosotros también gozamos de toda esa fortuna, pero debido a una mala gestión, nuestra casa se deteriora a una velocidad vertiginosa. La atmósfera, que es el techo que nos resguarda, se calienta debido a la emisión del dióxido de carbono y trae como consecuencia la alteración del clima. Todos hemos contribuido al cambio climático. Acciones, decisiones, comportamientos dañinos al ambiente. Tal vez tome un segundo tirar basura. Sin embargo, lleva años resolver los problemas que causa. Los efectos del cambio climático ya los estamos viviendo. Sequías prolongadas por el fenómeno del niño, que ha llegado a atentar nuestro principal recurso económico, el canal de Panamá. Por otro lado, el fenómeno de la niña, causando inundaciones en los sectores más vulnerables del país. Según informe de la CEP, Panamá ocupa el primer lugar de América Latina que más agua potable produce y consume. Actualmente, utilizamos 120 galones diarios por panameño, cuando el promedio en el planeta es de 15. Y me da mucha pena saber que desperdiciamos de ella un 43%, mientras que alrededor del 8% de la población aún carecen de este servicio. No la reciben las 24 horas al día, no cuentan con las infraestructuras necesarias dentro de sus casas o dependen de camiones cisternas. Con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Estado pretende alcanzar el 41.8% de agua potable, solo para el consumo humano. Por mi parte, conozco a través del Ministerio de Ambiente que recibimos anualmente 2.924 litros de agua lluvia por metro cuadrado. ¿Qué hacer con ellos? Pues propongo que lo aprovechemos al máximo, como en Israel, mediante el riego y uso doméstico. Realmente, capacitarnos para preservar y optimizar el recurso hídrico mediante cambios de hábitos y actitudes, está en nuestras manos. Recuerden, el trabajo en equipo es vital, puesto que toda el agua que habrá mañana, la tenemos ahora. Conservarla es nuestro desafío. Muchas gracias. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta al estudiante Alexis Hernández de la Academia Santa Rosa de Lima. Emergida de las aguas del Pacífico y del Atlántico, nace un pequeño espacio terrestre denominado Panamá, que durante millones de años ha servido de tránsito a miles de especies, ocasionando cambios en las corrientes oceánicas y en los climas globales, cualidad que le ha permitido ser un país privilegiado por su gran naturaleza y su vasta biodiversidad. Soy de la región central del país, área que por muchos años se ha dedicado a la producción de la tierra y a la ganadería, siendo fuentes principales para el desarrollo sostenible de los hogares autóctonos. Hoy es difícil afrontar la realidad por la que estamos pasando, ya que el ganado muere de sed. Hay baja producción de los alimentos y sequías debido a los comportamientos climáticos que ponen en riesgo a cientos de familias que dependen de los productos de la tierra. ¿Sabían ustedes que según datos del Banco Mundial, Panamá es el quinto país en el mundo con la mayor precipitación pluvial anual? Entre el agua de un sumano, la que se utiliza en las exclusas del canal de Panamá y la que genera electricidad, solo se alcanza a utilizar el 19%. El resto de agua disponible no es aprovechada. Cuando deberíamos utilizarla al máximo y tratar de contrarrestar los impactos de la sequía, supliendo al ganado o regándola en los cultivos. Soy consciente de los daños que ocurren en mi región, ya que desde muy pequeño solía visitar a mi abuela, quien vivía en el campo, pues disfrutaba del amor y compromiso que ella agregaba a cada siembra y cosecha de alimentos en aquel inspirador paisaje que sirvió de sustento para mi familia durante muchos años. Es por ello que como joven deseo rescatar el preciado líquido del agua, implementando un proyecto de reforestación de nuestros bosques y de las áreas cercanas a los ríos que nos sirven como fuente de producción de vida, aumentando y conservando los servicios ecosistémicos de las cuencas hidrográficas y salvaguardar las especies del ambiente. Es de esta manera que lograremos hacerle frente al cambio climático, porque así aseguraremos la continuidad de la especie humana y el suministro de agua para todos. Tener un mejor futuro no depende de videojuegos o películas en las cuales superhéroes salvan nuestra existencia. Se trata de tener conciencia para tratar de contrarrestar los impactos de la sequía, cambiando nuestro estilo de vida para tener un mundo más saludable, donde todos podamos vivir con gran eficiencia y mucha tranquilidad, ya que todos podemos desafiar a las leyes humanas, pero no a la naturaleza. Muchas gracias. Govil Máxima Resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria 2016. El Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Abigail Cornejo de el IPT El Valle. El agua, un recurso natural y a la vez el principal e imprescindible componente del cuerpo humano y la fuerza motriz de toda la naturaleza. Actualmente el mundo está sufriendo cambios que se han reflejado en distintos fenómenos. La humanidad entera se queja de esto, pero no podemos lamentarnos. Si los principales causantes de este desastre mundial somos nosotros mismos. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que es sabia y atinada palabra si la aplicamos a la realidad actual. Si miramos a nuestro alrededor, vemos cómo la agricultura está dañando nuestro suelo por el mal uso de los químicos en los cultivos, la tal indiscriminada de árboles, el mal manejo de la basura y la contaminación de ríos y quebradas. Todos se preocupan por el dinero, por obtener más. La humanidad se está llenando de avaricia, nuevos proyectos, empresas inversionistas, potreros. Pero nadie se preocupa por el equilibrio de la vida, naturaleza y nuestro sustento. Panamá está siendo afectada por el fenómeno del niño y lastimosamente muchos todavía no ven lo indispensable que es el agua. Todos queremos agua, pero realmente estamos todos contribuyendo para su conservación. Todavía muchos no ven lo crítico de todo lo que pasa. De acuerdo a la conferencia realizada en Guatemala en junio pasado sobre los impactos del cambio climático y su gestión descentralizada, dio a conocer que a la segunda mitad del siglo XX Panamá presenció el exterminio de casi la mitad de sus bosques primarios restantes. Alrededor de 2.2 millones de hectáreas de hábitat de gran importancia fueron destruidas, principalmente por granjas y ranchos de ganado. El aumento de la demanda de bienes y servicios que requieren el uso abundante de agua están generando mayor presión sobre la disponibilidad y calidad de este recurso. Hasta el momento se han hecho posibles soluciones que van de mediano a largo plazo. Los árboles que hoy sembramos servirán para las futuras generaciones, pero no aliviará la sed de hoy. Mueren nuestros animales, la cosecha está desapareciendo, la vida del panameño cada vez se hace más cara por la falta de alimento. ¿Qué pasa, Panamá? ¿Qué dejaremos delegada a nuestros descendientes? ¿Qué esperamos? ¿Que el agua es un privilegio para adinerados? ¿Un país rico en naturaleza, con tantas fuentes hídricas? ¿Para qué está al borde de una crisis por la falta de agua? Pero los panameños tenemos un gran reto, convertir a nuestro país en un manantial de vida. ¿Cómo? Cuidando, limpiando, reciclando, reforestando. Todo esto es posible si nos lo proponemos. Evitemos la pérdida de nuestro recurso tan vital e importante. Unámonos y hagámosle frente a este problema. ¿Tienes una idea? Exponla. ¿Quieres cambio? Inicia tú. Es ahora Panamá. Tomas el reto. Muchas gracias. Sobrevivirá Panamá al cambio climático, de Irving Díaz-Hallman. Es el libro que obsequia la Fundación Quevalanguerles Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. El despacho de la primera dama presenta a la siguiente participante, Keila Sánchez, del Centro Educativo Federico Zúñiga. ¿Sabían ustedes que Panamá cuenta con ríos aún saludables? Estos son la fuente o el recurso que utiliza el gobierno nacional y la misma comunidad, a través de potabilizadoras, bombas comunales y otros mecanismos para llevarle en tubos, conectores y grifos a nuestros hogares. Por lo menos, todavía disfruto del agua cristalina. Pero tengo compañeros que no pueden decir lo mismo, porque la escasez se hace cada día más notoria en algunos lugares de nuestro distrito. Y si nos vamos al Darien, que cuenta con dos grandes afluentes, los mismos se han convertido en basureros flotantes. Vuelvo a ir a nuestra ciudad, donde un ama de casa abre el grifo para descongerrar las carnes y su hijo se cepilla los dientes sin cerrar el mismo. Mientras que en otro lugar, las personas hacen largas filas, esperando ser abastecidas por un camión cisterna. Así vivimos. Abundancia en algunos lugares y deficiente abastecimiento en otros. Tan necesaria es el agua para la vida. En la agricultura, en la ganadería, en las hidroeléctricas para convertirla en energía. Es vía de transporte en algunos lugares de difícil acceso. Y en nuestro centro urbano, a través del canal interoceánico. Aún así, no la valoramos. Los bosques son los ecosistemas que más agua producen. Sin embargo, los estamos destruyendo. Contaminamos a diario nuestro ambiente, con basura, fertilizantes y plaguicidas. Entonces, comienza entonces la naturaleza a pasarnos factura, con veranos largos e inviernos cortos. La albina de Sarigua es un ejemplo de lo desierta que puede quedar nuestra tierra si no cuidamos la naturaleza, que es el lugar donde vivimos y el cual estamos acabando poco a poco. Y con él, los recursos de los cuales dependemos. Si bien es cierto, hay estrategias y planes de adaptación al cambio climático y a la seguridad hídrica, pero cada proyecto se convierte en un desafío entre el gobierno y la población. Ya que para desarrollarlos, se requiere de inversiones y una planificación adecuada. Y además, de la participación activa de la comunidad. Por eso, les propongo unirnos, reflexionar y actuar ante este desafío. Cuidemos la riqueza que Dios nos ha dado, generando cambios ante el uso de este recurso e impulsando proyectos de reutilización y cosecha de agua. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Keila Michelle Sánchez del Centro Educativo Federico Zúñiga. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso, siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. Relojín desde 1972. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta a la estudiante Ilenia de Gracia del Colegio Rodolfo Chiari. El agua es indispensable para todas las formas de vida y cada vez está más escasa en todo el mundo. Y es preocupante saber que los principales causantes de esta situación somos los seres humanos. Este recurso, el clima y los sistemas biofísicos están muy conectados así que un cambio en uno de ellos induce a otro distinto. Cada día, se observan los efectos del cambio climático, como crisis económicas, salud y seguridad alimentaria. En ese contexto, el agua juega un papel muy importante, puesto que es el medio principal por el cual se evidencian los impactos del clima. De manera personal, quiero hacer énfasis sobre una conversación que sostenía mi familia, de que los científicos habían vaticinado la situación de hoy en día. Y aunque muchos expertos plantearon algunas estrategias para evitar esto, no se les dio seguimiento a las mismas. La tal indiscriminada de árboles y la sequía son cada vez más evidentes. Estos fenómenos quebrantan la producción agrícola, reducen la disponibilidad doméstica y nacional de alimentos, así como sus ingresos. Todo lo que ocurre con el calentamiento global en el mundo, y específicamente en nuestro país, se manifiesta en gran medida a través de su impacto en los recursos hídricos, por lo que es necesaria una administración equitativa y sostenible. Como jóvenes, tenemos un reto ante el cambio climático. Se nos ha heredado un Panamá con un ambiente en decadencia, y nos toca velar por ello. Por esta razón, debemos ser amigables con la naturaleza y motivar a estas y futuras generaciones para buscar un equilibrio hombre-medioambiente, por si realmente queremos que el agua vuelva a fluir. Considero oportuna la ocasión para plantear soluciones efectivas y duraderas que ayudarán en gran medida a preservar el recurso hídrico en nuestro país. Esto se logrará conjuntamente con la empresa privada, Ministerio de Ambiente y el pueblo en general. ¿Cómo lo haría? Reutilizando el agua, reforestando todas las cuencas hídricas y apoyando a los comités que trabajen por el saneamiento de las aguas residuales. Los desafíos están planteados. Los invito a sumarse a mis proyectos. Si los ejecutamos hoy, no sufriremos de sed mañana. Finalmente, hago eco de la frase que dice, el agua es nuestra fuente de vida y la fuerza motriz de la naturaleza, por lo que es considerada un regalo sagrado. ¡Cuidémosla! Acabamos de escuchar a Ilenia de Gracia del Colegio Rodolfo Chiari. Pasamos de inmediato al siguiente participante presentado por Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Félix Antonio Batista del Instituto Carmen Conte Lombardo. Participar en este concurso tiene un propósito. Ser la voz de los incontables seres que mueren en este planeta porque no les queda agua para beber y ningún lugar a donde ir para satisfacer esta necesidad. Pareciera que aún no nos damos cuenta que el porvenir de la humanidad depende de la existencia del recurso hídrico, elemento primordial para la vida, la naturaleza y la sostenibilidad de una nación. Es obvio que nuestro país ya sufre los embates de un cambio climático drástico, sequías, cambios de temperatura e inundaciones que ponen en riesgo las diversas actividades humanas. Es triste observar cómo nuestros ríos, antes caudalosos y hermosos, se han secado. Y la distracción más interesante de mi niñez, ir de pesca al copé con mi padre, quedó en el olvido, debido a la falta de cultura de limpieza, ya que arrojamos basuras en las fuentes de agua contaminándolas. Es triste el saber que no nos damos cuenta que todas estas cosas están aconteciendo. Por tal razón, el cambio climático es el reto más grande de la humanidad. Actualmente, el 20% de la población carece de agua suficiente y para el 2025, esta cifra aumentará al 30%, afectando a más de 50 países, dato plasmado por la ONU según el censo del 2015. Somos una nación pequeña, sí, pero capaz de asumir la conservación del agua con proyectos como el método de osmosis inversa, innovación tecnológica utilizado en la isla de Taboga. La perforación de pozos, tanto en zonas urbanas como rurales, ya que estos nos permitirán el aprovechamiento de aguas subterráneas para el abastecimiento de la población. Pero quizás lo más importante, respetado público, es el cambio de actitud en no malgastar el agua y cuidar nuestro planeta. El cambio climático, jóvenes, es una realidad y el valor del agua es incalculable, porque sin oro se puede vivir, pero sin agua no. Muchas gracias. Ya estamos por culminar esta primera ronda de la final regional de la provincia de Cocle. Recibimos a la última participante, Samsung Galaxy Redescubre lo que un teléfono puede hacer, presenta Alicia Jaén del IPT Leonila Pinzón de Grimaldo. Selecta Auditorio, estoy aquí frente a ustedes dispuesta a conquistar su silencio emocional. ¿Qué les diré primero? Pues les digo que soy la vocera de una generación que pide a gritos, agua para todos. Verdadero reto ante un fuerte contendor, el cambio climático, que provoca unas veces violentas inundaciones y otras severas sequías perjudiciales para muchas de nuestras actividades humanas. Ejemplo de ello es el triste retrato de una señora coclesana, quien entre lágrimas describió ante las cámaras televisivas cómo la quebrada que la abastecía para sus labores y siembras se había secado. Ante esta situación, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Afirmo que mucha, ya que talamos árboles, contaminamos ríos y quebradas. Todo esto ha aumentado al 1.77 grados centígrados el calor en algunas zonas del país, como las provincias de Herrera, Los Santos y Cocle, quienes integran el denominado Arco Seco de Panamá. Panamá aún no ha requerido de abastecimiento de aguas importadas. Todavía podemos beberla del grifo. Sin embargo, debemos cuidarla, porque de lo contrario nos sumaremos a la lista de países del África, como Mozambique, en donde miles de niños mueren por escasez de agua, o países del Medio Oriente, como Egipto y Etiopía, en donde liberan intestinas guerras a causa del vital líquido. ¿Acaso eso queremos? No, ¿verdad? Sin agua no podemos vivir. Compone el 75% de nuestro cuerpo, alimenta a otros seres vivos y contribuye con la salubridad de las personas. Entonces, si como dijo Victoriano Lorenzo, la pelea es peleando, reciclemos este recurso hídrico para actividades como riego de pastos, lava autos, reforestemos las riberas de nuestras fuentes hídricas. Créanme, que con estas acciones ahorramos y conservamos agua potable. Establezcamos la Agencia Nacional del Agua, la cual contará con plantas potabilizadoras en todas las provincias, que pongan en función sistemas de embalse para la recolección, purificación y distribución del agua de lluvia, de la de los ríos que se pierden en el mar y las residuales de las industrias. Reactivemos el uso de pozos que, bien purificados, son una rica fuente de agua. Establezcamos sistemas de transporte del agua con cañerías de gran sección, desde donde hay suficiente hasta donde escasea. Si estos son los caminos, la suerte estará echada y habrá agua para todos. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Tema presentado por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué vuelan guardas Panamá? Conectando Comunidades, Transformando Vidas. Apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiguel.